Hola, muy buenos días, mi nombre es Fernando López, yo soy internista de la IPS Universitaria, docente de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos una actividad que es Enfoques de Medicina Interna. La idea es que el presidente, en este caso Oscar, vaya desarrollando el caso y con esto poder llegar al diagnóstico del paciente. Obviamente es un caso, lo anticipo, es un caso que no fue fácil, fue un caso muy desafiante, que tiene, digamos, varias cosas que llaman la atención y que es importante que los internos estudiantes, los residentes que están en formación, tengan pues como una propiedad de enfoque. Obviamente la idea es realizar eso, el ejercicio, no es tan importante llegar al diagnóstico. Obviamente tenemos el diagnóstico, pero es un caso pues muy desafiante, entonces para que Oscar nos haya preocupado, pues en caso de que no lleguemos al diagnóstico, lo importante es que podamos hacer el ejercicio correcto. Oscar ya está, ¿cierto? Sí. Hola, buenos días, profesor. Sí, ¿cómo está? Buenos días a todos. Sí, sí, señor. Aquí no sé si se está viendo la pantalla del formato de... Sí, yo la veo. Sí, yo la veo. Bueno, que los demás deben estarla viendo también, entonces, bueno, vamos a comenzar. Este paciente, es un paciente masculino de 42 años. Él es natural de Mutatá. Y de Medellín desde 2004. Este es un caso real, este es un caso real, es un paciente totalmente verídico, pues no es inventado en ningún momento, ni todos los datos son reales. Vive en unión libre, vive pues con la esposa de una hija, tiene tres hijos, y el señor se dedica al manejo de maquinaria pesada, operario de maquinaria pesada, pues de excavación. El señor es totalmente funcional e independiente, pues para las actividades básicas y avanzadas. El motivo de consulta es que está hinchado y tiene malestar. La enfermedad actual, entonces, es un paciente que en el cuadro inició el 30 de marzo, eso fue pues en el año 2020, y tenía como síntoma cardinal, malestar general, cefalea micrónica en la izquierda, de intensidad moderada, que lo hizo consultar a un primer nivel en el barrio pues donde él vive, en San Javier. Encontraron pues unas cifras elevadas, no dicen pues como cuánto, sino que dicen que estaban altas. Y le dieron una hipertensión oral, dice que mejoró algo, no menciona tampoco cuál. Y fue dado de alta ese mismo día. Pero el señor pues seguía con mucho malestar general, y ya aparecieron síntomas como disnea, de pequeños esfuerzos, incluso ya disnea en reposo. Vendomnea, disnea paroxística nocturna, tos seca, y dolor torácico opresivo. Antes del ingreso también, dos días antes, había tenido edema facial, y relataba un dolor lumbosacro bilateral. ¿Ese edema facial lo refería todo el día, o que amaneció así con la cara hecha? Amaneció así. Entonces ya él decide consultar a otra IPS básica, de su aseguradora, y allá encontraron cifras tensionales de 200, 110. Allá pues lo primero que hacen es descartar un síndrome coronero agudo, proponidas negativas, el electro no tiene pues como elevación del segmento CT. Pero encontraron, dicen en la historia, una lesión aguda, cádigo 3, acidosis metabólica, hipercalemia, por lo que lo remitieron pues a un hospital de mayor complejidad. Llega al hospital, y tiene los siguientes paraclínicos. Bueno, primero vamos a comenzar con el examen físico, antes de los paraclínicos. Entonces llegó al hospital, tenía cifras tensionales, el ingreso. Efectivamente, C200-100, una cardíaca de 90, respiratoria de 20, a febril, tenía 37 de temperatura, estaba saturando 90 con el fígado del 28. Llamativo pues que tenía hemofacial, falidez de las mucosas, tenía como unas lesiones pues como en la boca, o sea, como puntos, puntos en la boca. No búlceras. No búlceras. ¿Cómo? No búlceras. Era como puntos, eran como unos puntos, sí, negros. ¿Como petequias o...? Lo describieron como unas telangiectasas. El cuello estaba móvil, no tenía masas, no habían adenomegales tampoco, tenía pues distensión yugular a 45, el tórax estaba pues simétrico, si tenía crépitos, vivasales. Los ruidos cardíacos estaban rítmicos y tenía un soplo los sistólico en focos de la base 3D4. El abdomen... ¿No lo hiciste el incómodo? En la base. Dice que en la base, se describe como en la base, los focos de la base. El abdomen lo tratan blando, sin masas o megalias, tenía solamente un dolor leve de la palpación en el epigástrico, no tenía asitis, y la puño percusión renal bilateral es negativa y no tenía pues globo vesical tampoco. No tenía lesiones en genitales y las extremidades eran móviles y tenía pues EMA grado 2. los pulsos periféricos estaban presentes, simétricos, bilaterales, y el señor neurológicamente estaba orientando pues en las tres esferas sin focalización. En la piel, dice que hay lesiones maculares, hipocrómicas, confluentes, sin despigmentación pericapilar que se veían más en la región pretibial bilateral y en las superficies extensoras de las metacarpofalágicas, interfalágicas proximales y distales. Entonces con esto, ah bueno, la revisión, perdón, me salté la revisión por sistemas. La revisión por sistemas es un año de evolución que se está despertando con EMA grado 2 y niega pues como algún otro síntoma pues en la revisión por sistemas. entonces los primeros exámenes le realizan, él llegó allá a la institución el 11 en ese momento de abril. Prácticamente un mes después, ¿sí? ¿Un qué hora? Ah no, 12 días después de la edición. Exacto, 12 días. Ya pues al hospital de cuarto nivel. De cuarto nivel. Tiene unos gases arteriales del ingreso que tiene un pH de 7.29, un bicarbonato de 11, una presión arterial de oxígeno de 71, saturando 92, eso es con 32. ¿32 al qué? Al 32, 32 por ciento. Y bicarbonato ya, pero ya, saturación ya. y PSO2 de 24. Tiene un calcio de benisado de 0.93. Una glucosa central de 62. Potasio de 5.4. después no sé, aparece un nuevo potasio de 5.9, o sea que hay dos potasios de esa misma fecha, 5.9, lactato de 1.6, cloro de 113, sodio de 136, y un hemograma con leucos con leucos de 8.900. Neutrófilos de 7.100, linfocitos de 1.100, hemoglobina, acá aparece 13, plaquetas de 108.000. ¿Está aumentado o algo, no? ¿Cómo, perdón? ¿El hematocrito? Eosinófilos. Decía si está aumentado o algo así, ¿no? Eosinófilos está en cero. Ah, bueno, no, ya, ya, ya la mayoría está en cero. Sí, sí, sí. Ya la mayoría lo cogieron acá. Sí, el hematocrito está en cero. Y hematocrito, 38. ¿Qué? Las plaquetas estaban en 108.000. Listo. Esos son como los básicos, los iniciales que tenía. no sé qué otra cosa le quieres pedir. Antes de pedirme al laboratorio, ¿hay algún otro antecedente acá relevante o todo esto es negativo? Perdón, sí, qué pena contigo, Óscar, tienes toda la razón. No, el antecedente es personal, es sí, tiene un patológico, una TBC pulmonar tratada en el 2001, totalmente, pues, con un buen esquema. quirúrgicos una herniorragia una herniorragia umbilical, alérgicos niega, farmacológicos niega, tóxicos tabaquista, un IPA de 5, no consume alcohol, no consume sustancias psicoactivas, no consume naturistas y no tuvo tampoco exposición a humo de biomaso, no niega hospitalarios, epidemiológicos, no, no tiene, pues, como contacto con ninguna persona, pues, algún sintomático respiratorio, ni ha estado, pues, como en viaje, está, ni tampoco ha tenido contacto con personas para COVID-19. familiares, ¿es una mascota o animal? No, no tiene mascotas, ni tiene, pues, contacto con ningún animal. Familiares, la madre es hipertensa y el hermano tuvo tuberculosis. Algo, algo también llamativo es que le habían dicho que era hipertenso, ¿sí? Pero, nunca se tomó los antihipertensivos. De antecedentes esos tenemos un cierto. Bueno, ahí es el 2020, parece que... que están preguntando que si el antihipertensivo es primera línea, sí, primera línea. ¿A él le hicieron un análisis ahí cuando llegó? Ya le digo. Buenos días. Buenos días. Se lo hicieron al día siguiente, pero si quieres se lo doy. El análisis tiene, bueno, el aspecto, pues, es claro, color amarillo, glucosa normal, proteínas de 75, densidad de 10, 15, sangre 150 y en el sedimento tiene hematíes 9, leucocitos 2. No, dicen pues como la morfología de los hematíes, solamente dice así. ¿Algún tipo de granulo o de cilindro te escriben? Perdón, no te escuché, Oscar, ¿Escribe algún tipo de cilindro o algo así? No, cilindro no los reporto. Aquí teníamos la función renal. Le vas a pedir una función renal. Esos son los exámenes con los que llegaron al internista. O sea, no tenía pues como los otros ya que pides, se los da, pues, se los pidió fue el internista. El internista le pide eso, le vas a pedir creatinina, entonces, creatinina de 9.92. A ver, boom, 77. Es una pregunta, ¿Este paciente cuando llegó lo dializaron? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Este paciente cuando llegó lo dializaron enseguida? No, no sabemos bien si te dicen o no. Sí, le llamaron a nefrología y efectivamente el mismo 11 le ponen un catéter y lo dializan. ¿Tenemos alguna imagen así al respecto en esos primeros días? Sí. ¿Una ecografía renal o algo por el exilio? Claro que sí. Esa también se la pidió el internista, pues. Ella te va a decir qué salió. O sea, como tú lo estás cubriendo ahorita, es como el internista lo encontró, o sea, así con esos exámenes y le faltaban algunas cositas, ¿cierto? Que puede pasar y que es normal. El 14, se le hicieron ya el 14, es decir, tres días después, pero aquí está. Entonces, el 14 de abril, la ecografía dice que ambos riñones de tamaño normal, ecogénicos con cortical y grosor adecuado, sugiriendo cambios de nefropatía aguda, formas y contornos y posiciones normales y la difrención corticomedular está conservada. No hay, pues, evidencia de calcificaciones más azuquistes, el riñón derecho mide 106, el izquierdo 101. Los sistemas pilocolectores no tienen dilatación, no se observa colecciones perinípar para renales, vejiga extendida de paredes delgadas y sin evidencia de lesiones focales ni cálculos. La aberta es libre y no se observaron masas retroperitoneales. Incidentalmente se identifica una lesión heterogénea, ecogénica, multilobulada, con áreas anecóicas en el interior, localizada en el segmento 7 de liga, a vascular, a ser valorada pues con el Doppler y mide 50 por 52 milímetros. Dicen que puede ser un hemangioma típico o una lesión neoplásica tipo cistoadenocarcinoma y sugieren una resonancia. Entonces, así como la conclusión, son los cambios por nefropatía aguda y la lesión hepática. ¿Cuál es tu análisis? Recuerda que estamos en un grupo de formación donde también estamos los internistas y algunos especialistas subespecialistas, pero también están los internos, los estudiantes, también algunos de tus compañeros. Entonces, ¿tú qué análisis tienes? ¿Qué pensarías pues ya con estos enfoque inicial? ¿Cuáles son tus profilidades de diagnóstico? En primer lugar, bueno, tenemos un paciente haciendo como un mini resumen de 42 años con un antecedente patológico pero ya de hace rato que fue tratado, infeccioso, al parecer entre percusiones sin secuelas después de ese tratamiento que tiene, digamos, una ocupación de maquinaria pesada en excavación. De cierta manera no sabemos qué tipo de exposiciones pueda tener ahí, pero sería más que todo a tierra y ese tipo de cosas, pero no parece ser asociado a, no parece ser asociado a algún tipo de químico o minería o algo por el tipo. Puedes ir escribiendo lo que te parezca relevante. Este sería un hombre 42 años o quinta década de la vida que se llama. Digamos que con un antecedente no claro de hipertensión arterial, ¿cierto? O sea, como que sí, como que no, como que estaba, como que nunca siguió un tratamiento acerca de ello que consulta específicamente o que inicia o el primer síndrome con el que empieza es con maleza general que es un síndrome inespecífico, pero que después encuentran, encuentran una, 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 casi una crisis hipertensiva en ese momento no sabíamos si tenía daño o no a órgano, a órgano blanco y posteriormente esto se pasa así solito, voy a ver si le, no, ya. Quiero que no haga tanto espacio pero bueno, voy a anotarlo aquí seguido, me perdonarán pero es como para que no se achiquen después las palabras y posteriormente el paciente genera un síndrome de, un síndrome inédico también agudo un síndrome inédico agudo y asociado a un síndrome de dermatosis también más una crisis hipertensiva o sea que aquí ya estaríamos hablando aquí ya estaríamos hablando así de una emergencia hipertensiva que según lo que veo acá el órgano blanco el piñón una lesión renal cádigo 3 con que en este caso tiene criterios de diálisis hay los criterios de diálisis tenemos en el paciente apenas lo enfocamos una acidosis metabólica grave marcado por ese bueno por el pH no nos guiaríamos pero sí por ese por ese bicarbonato que está en 11 está bastante disminuido el pH pues lo está compensando la la que la barrida del CO2 la hipercalemia digamos que si bien si bien acá no está tan marcada no sabemos si ay profesor me olvidé preguntarle pero bueno ahorita lo comentamos si tenía cambios electrocardiográficos aunque bueno no estaba tan marcada acidosis metabólica grave además estaba además estaba con qué otra cosa tenía para criterio de diálisis la calidad que la mostraba obviamente tenía una lesión renal aguda que digo 3 no sólo por la elevación no sabemos la basal pero pues probablemente la basal no iba a ser de 9 pero entonces es muy probable que sí estemos ante una lesión renal aguda que por las características que que uno ve en este cuadro podrían ser incluso de origen mixto eso no sé si lo escribo acá le cerraran aguda que podría ser renal intrínseco y otro problema grande que veo acá bueno el otro problema aunque no no sé si eso sea un allá coincidental o vaya a tener que ver algo al final cuento pero el otro problema que tenemos es una lesión ocupante de espacio en hígado y creo que posiblemente también puede ir relacionado con algo de su malestar general pero no sabemos si con su si con su si con su falla porque veo que tampoco tiene signos de obstrucción y eso en el en la ecografía llama la atención llama la atención de que también ya venía con un año de edema grado 2 si ves al matinal al amanecer entonces es posible aquí tenemos proteínuria pero es posible que aquí también estemos contando con un síndrome necrótico versus necrítico que eso lo iríamos a caracterizar o como como también tú te das cuenta que un paciente tiene lesión renal aguda aparte de los asoados una pregunta pues fácil pues más que todo para que sepan los estudiantes y los internos y por ejemplo por ejemplo otra manera de caracterizarlo es con la con la oliguria si el paciente tiene o que esté anúrico o que esté con menos de 0 menos de 0 3 mililitros por kilo hora de gasto urinario en las últimas 24 horas es posible cuando se le pregunta cuando se le preguntó al paciente eso él dice que hace rato en orina y no se acuerda de cuándo pero que ya lleva más de 3 días sin orinar o sea es tanúrico 3 días si más o menos 3 días cuando orinaba él refirió hematuria o algún tipo de asociación o síntomas orinarios o algo por el estilo no dice que lo que orina es demasiado poquito de hecho fue lo poquito que sacó para el neuroanálisis pero que él o sea gota prácticamente 3 días es gota nada más yo puedo pedirle más para clínico o sea claro sí ya pues con ese análisis digamos tú que cuáles son las posibilidades diagnósticas que crees que puede pasar entonces digamos que ahí te va a ayudar un poquito entonces una lesión renal aguda de rápida de instauración anúrica acá digo 3 grave en una crisis hipertensiva cierto eso es como como lo grande entonces está muy bien que encontramos pues como en los iniciales encontramos unos riñones que parece que estaban muy bien y aparte tenían pues como esa lesión hepática que no sé como lo quieras tomar tú entonces ¿qué le vas a pedir? ¿o qué piensas pues en cuanto al diagnóstico? me gusta no todavía no me voy a aventurar la día de diagnóstico pero sí me gustaría otro poquito ¿tenemos albúmina? albúmina ¿dónde creerías tú que pueda estar digamos la lesión con el ciroanálisis? la albúmina que tiene es de 3.7 aquí hay aquí hay aquí hay doble o sea aquí hay tanto origen tanto un origen prerrenal uno ve la relación por ejemplo con un un teratina y eso bueno tendría que vivirlo y eso pero veo que tiene compromiso en el uranálisis tiene leucocitos tiene maturias entonces lo más probable es que ya esté haciendo una lesión también renal intrínseca o sea que de base ya tenía la red intrínseca y esta vez como ya viene también descompensado por su hipertensión arterial y eso también está generando una por así decir una reducción del volumen arterial efectivo y también haya una una prerrenal que le está empeorando la renal ok pero entonces tú ya lo dijiste cierto entonces tiene proteínas en el uranálisis con hematuria cierto entonces y por ahí lo pusiste veo pues un una glomerulencia rápida anteprogresiva o sea piensas que puede ser un patrón glomerular sí podríamos estar ante el patrón glomerular porque veo veo que tiene por ejemplo leucocitos tiene hematías que es una de las cosas que uno debe pensar a veces en la tanto en la glomerulonefritis como también a veces en la NTA en la necrosis tubular aguda y me llama la atención de que pacientes tienen pues de la hipertensión arterial hematuria la lesión renal aguda de rápida inturación que es muy característico del síndrome nefrítico que por esa instauración tan rápida que yo que se ha estado haciendo es posible que pueda estar comportándose también como una glomerulonefritis rápidamente progresiva y ahí sí tendríamos que indagar algunas otras causas ok listo entonces ¿cuáles son las causas? ¿qué le vas a pedir? quisiera bueno no sé si digamos que ya el paciente le resolvimos le apagamos el incendio que era hacerle la diálogo y ahora sí le vamos a empezar a hacer estudios algo así por el estilo o sea ya le puedo pedir estudios si pues está en la UCE está con nitropusiato cierto ya usted mira qué hace ahí en la UCE qué por qué llegó a esa lesión renal cierto sí es que tiene varias características que llaman la atención la atención una de que estamos sospechando del síndrome nefrítico y al examen físico pues encontramos no solo el síndrome hematoso sino también si no también encontramos lo relacionado con esos hallacos en la piel que uno sí o sí debe también caracterizar alguna causa autoinmune además veo que hay un soplo holocistólico en la base quién sabe si de base hay algo en el corazón algún patrón en el corazón que me esté generando algo no tiene no parece clínica endocarditis ni nada de ello pero pues no no la descartaría tampoco y lo de las delanquietasias en la boca también podría ser muy signo de de algunos tipos de autoinmunidad como vasculitis entonces ¿qué le quiero pedir? bueno la proteína un día 24 horas si es posible si la tenemos y entonces ¿qué le eso se demoraron pues en salir pero si quieres se los doy de una vez pero antes antes de los ancas yo quisiera saber otro enfoque algo más más sencillo recuerda no sé si quieras algo del complemento que puedes hablarnos del complemento ok bueno sí muchas veces en lo de la zona del complemento nos ayudaría también a digamos a por así decirlo a estrechar los diagnósticos diferenciales por ejemplo si yo tengo bueno si como salieron los complementos porque por ejemplo si yo los encuentro normales me afianzo más en que posiblemente que pueda irse hacia una vasculitis tipo anca o algo ahí relacionado o incluso un good pasture en cambio si los encuentro disminuidos ambos me puedo ir también hacia la zona de algún tipo de glomerulonefritis por nefritis lúmpica o si encuentro solo la C3 disminuida también por otros diagnósticos diferenciales endocarditis entre otros pero pero qué pero sí es cierto me gustaría hacer C3 C4 primero creo que eso sale más rápido sale más rápido salieron el mismo día que llegó complemento C4 23 valor de referencia de 10 a 40 tú ya sabes o sea que estaba normal y complemento esérico C3 93 valor de referencia 90 170 normal este ayuda ¿cierto? teniendo C4 normal me ayuda a ir quitando diagnósticos diferenciales como lupus como otros asociados que me van a afectar lo de la zona del complemento adicionalmente ¿qué otros quitas? aparte del lupus probablemente también endocarditis se me vaya de la zona porque eso me bajaría también C3 bajaría también algunas otras enfermedades autoinmunes que me puedan generar ellos también la podría quitar como del lago en cambio me afianza más para pensar en vasculitis tipo bancas que suelen pulsar con C3 C4 normal en este contexto muy bien acuérdate también de la post streptococica ¿cierto? porque hablaste de glomerulitis rápidamente y la crioglobulinémica ¿cierto? eso también van saliendo de ahí ¿cierto? pero si tenemos hepatitis C hepatitis B sí también paladial le pidieron eso ya te digo ¿negativo? sí todo negativo pues te lo adelanto VIH negativo hepatitis C no reactivos tiene superficie negativo todo eso está negativo sí también la criogloinémica me la descartaría o al menos me bajaría mucho la probabilidad muy bien exacto listo entonces me pediste anca ¿cierto? sí ¿pro? negativos entonces está ya tengo el valor exacto el anti PR3 está en 1.8 y el MPO en 1.5 tenemos posibilidad de pedir también los anca pero tipo ¿se realiza o qué? pero no ¿se realiza? ¿o qué quieres? por IPI para mirar si sea anca que a veces hay casos yo creo que no los pidieron anca ¿no? no solamente está por el anca anca negativo anca ya me pediste anca si bueno anca es positivo el patrón de anca tiene una dilución nucleolar y perdón sí pues es patrón nucleolar y dilución de 1 en 1280 tales ¿tenemos anti-GBM? ¿cuál? perdón que no escuché para anti-GBM para la membrana glomeruloga no 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 tenemos no tenemos ya teniendo esa Ana si me gustaría saber una escena unos extractables ENAS listo ENAS pues todos negativos smith .6 rnp 1.1 ro 1.2 y la 0.1 todos negativos Alisson entonces me empieza me empieza casi que casi que descartar muchas muchos pacientes muchos pacientes ya asociados de de probablemente no tenemos una no tenemos sintomatología de chocos y nos vamos quitando otra ni tampoco aparece en el trítico superficial otra también vamos quitando lo relacionado con otras del tejido mixto rnp negativo aún más estamos de acuerdo que probablemente lupus como que no sea sm negativo el el anti dns negativo toda esta parte vamos negativo hasta ahora profe tenemos tenemos un cums cums negativo perfecto quiero mirar acá aquí tenemos una trombocitopenia pero bueno estaba ahí como él tenía antecedentes de alcohol también no recuerdo hay por ahí un distractor que quiero que pronto lo tomes y lo busques y lo interpretes porque es que la hemoglobina inicial fue tres pero el señor se veía pálido pues se veía que tenía pues síndrome anémico entonces se repitió el hemograma efectivamente y la hemoglobina después fue de 11.7 entonces acuérdate mira mira el hemograma y mira los recuentos celulares que te llama la atención ya con eso de 11.7 con un pues es BCM94 HCM30 y menos aquí es normo y las plaquetas seguían bajitas sí ya tengo el recuento después de ese de ese que te di al principio bueno te voy a ir adelantando pues lo que pasó entonces el señor efectivamente se sospechó que tuvieron una agromorfitis rápidamente progresiva y se iniciaron pulsos con los pulsos tuvo unas plaquetas de hasta 37.000 o sea cayeron las plaquetas se hicieron más otra cosa más ciclopofamida o algo por ahí no no solamente pulsos de metilprenisolona 500 miligramos con eso caen las plaquetas a 37.000 a 37.000 sí y el paciente el paciente manifestó algún tipo de sangrado o algo por el estilo nada no no tuvo ningún sangrado ok profe y ahí tenemos pues quiero estudiar un poquito también esa anemia y esa trombocitopenia el reticulositos tenemos ya te digo sí tenemos reticulositos creo que ya más adelante se los pidieron después pero están unos 7 bueno bueno un extendido sangre periférica que más un extendido 1.5 estaba profe 1.5 sí el extendido o sea ante las o sea tal era el primer extendido pero te te digo que le pidieron otro porque no quedamos contentos cierto el extendido sangre periférica dice anisocitosis macrocitosis microcitosis hipocromía una y pues como para adelantarte y pues que no no vayas a comenzar a a perder pues tiempo que ya se ven enjarcando el diagnóstico es que tiene en el segundo extendido que no no creímos en el primero tiene esquistositos una cruz y lo mismo que que tenías pues el de lo anterior o sea tiene esquistositos entonces ahora sí entonces ¿cómo se llama eso que tienes en estos momentos enfrente? con esto extendido le podía pedir otro adicional LH si LH de mil caray ok que con ese esquistosito como que como que me dio escozor algo por ahí bueno aquí con esto con esto hay algo hay algo adicional que estás haciendo una probablemente una anemia hemolítica negativo o sea probablemente no sea autoinmune sino más del tipo vascular o sea que habría que buscarle también una microgeopatía trompótica esta gente no tiene antecedente de infección no creo que vaya por ahí al menos no típico y pero sí tenemos bueno a teolovinas le demora mucho tenemos bilirubinas y eso y función hepática sí ya te lo digo del un segundo si él tenía una bilirubina directa de uno perdón bilirubina total de uno bilirubina directa de punto uno bilirubina total de uno uno pues uno punto dos pero es una pregunta estas lesiones estas lesiones en piel las que ustedes criaran o sea que habían unas también máculas hipervimentadas también habían hipervimentadas en las zonas de las articulaciones interpalánicas sí pero no eran como pápulas de otro ni nada de esas cosas así asociadas no no acuérdate que eso digamos que es muy clave lo que estás preguntando porque ahí cuando se dieron esas lesiones bien después de revisar todo el caso se llegó al diagnóstico entonces no tengo como compartir las pero si las tengo eran unas lesiones se las muestro a ver si me da para compartir mientras tanto que más quiere mientras tanto pero yo yo le trato de compartir las fotos porque porque eso también para que las para que las puedas tú las puedes presentar o sea te las puedo mandar al whatsapp o qué pues no no sé cómo no o o yo dejo de presentar un momentito y se la presenta como para que sea más factible la emoción es que no no me deja presentar porque estoy con el audio del celular pero bueno si sigue pensando pues mientras tanto mientras está todo de buscar cómo la presentamos si nos da entonces se le hizo el pulso glucocorticoide y empeoró ¿cierto? si efectivamente este paciente en algún momento se pensó en hacerle plasmateresis o algo así no eso nunca pasó sí se estaba pensando en hacer plasma feres recuerda algo importante cuando tienes esquistocitos ¿cuáles son las causas de los porque tienes esquistocitos ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? habría que buscar en ese caso usualmente los esquistocitos me pueden estar hablando de hemólisis entonces habría que buscar las diferentes causas de esa de esa de esa posible hemólisis una de las diferenciales pues si es CUS negativo CUS positivo en el CUS como si fuera positivo pues iríamos hacia anticuerpos fríos anticuerpos calientes entre otras hemólisis autoinmunes y si son negativos no descarta que sea autoinmune pero uno se iría más también por la de la zona de de qué de vascular pues más hacia la zona de vascular o otro tipo de hemólisis ya sea extravasculares pero el vaso veo que estaba normal también ¿cierto? no tenía tampoco algún otro signo de infección para pensar en malaria o algo así no es la clínica como para pensar en tipo de infección que me pueda estar generando ello tampoco en la revisión por sistemas ha tenido diarrea ni nada se asociado para pensar que o un antecedente de una infección respiratoria alta o una o algún tipo de infección asociada tampoco para pero bueno profe este paciente neurológicamente se conservó estable todo el tiempo ¿cierto? sí sí estaba estable bueno ¿y qué otras cosas? ¿por dónde más pueden estar los estocitos? acuérdate pues de las válvulas protésicas ¿cierto? que no la tienen la que no tiene pues como ninguna válvula profe por ese soplo le hicimos eco ecoteteno sí hicieron una eco transtorácica bueno no pude compartirte las imágenes y yo creo que ya se nos va a acabar el tiempo entonces son unas lesiones en sal y pimienta en sal y pimienta sí señor yo ahí te las mandé al whatsapp si las quiere ver ahí están no sé no las pueden si están en tu whatsapp sí son lesiones en sal y pimienta la ecocardio tiene una función sistólica ventricular preservada disfunción diastólica grado 1 aurícula izquierda levemente dilatada insuficiencia mitral leve insuficiencia vórtica leve insuficiencia pulmonar leve probabilidad intermedia hipertensión pulmonar y un moderado derrame pericárdico sin signos de compromiso hemodinámico pues por por esa ecografía listo entonces ya está el diagnóstico ¿cómo? pues es que con esas lesiones es que esas lesiones en piel decían como sí pero viendo la foto pero voy a intentar buscar compartirla porque viendo la foto sí se me parece no solo se ve lo de sal y pimienta sino que se ve la piel súper pero voy a mirar cómo hago para compartir esa foto si era que no me demoraría mucho ya ya sé voy a enviarme al correo y la comparto enseguida sí pues teniendo teniendo en cuenta teniendo en cuenta teniendo en cuenta esas lesiones también en la piel esos hallazgos que tuvimos ¿en qué? en cuanto a la anemia hemolítica en cuanto a esa lumenor pítico rápidamente progresiva en teoría que tuvo hay que también diferenciar hay que también diferenciar o hacer una búsqueda etiológica aunque vi que acá aquí las enas me salieron negativas pero si el anas me salió patrón nuclear profe ¿usted tiene un acá? ¿un qué? ¿un anticentrómero? Oscar yo creo que no ¿un anti-SCL 70? ¿por qué? anti-SCL 70 el número no tiene no se le pidió porque parece que cuando ya se vio se vio la clínica se vio todo el contexto y se vieron las lesiones y se vieron pues un archo todo ahí ya se hizo el diagnóstico mandármelas al correo ya lo tienen ¿qué hay que hacer esas lesiones en sal y pimienta? no pues teniendo todo eso y ese ana en 1180 y ese y ese esquistocito que una de hecho una de las posibilidades de esquistocito es una crisis renal esclerodérmica como causa de ello entonces yo creería que sí que probablemente se tenga una posible esclerosis sistémica y que está siendo una crisis renal esclerodérmica porque sobre todo es que lo de la piel fue como lo más llamativo ahí en ese caso y que eso es un diagnóstico también diferencial que uno a veces no piensa en cuanto tiene esos esquistocitos y también es una causa de lesión renal aguda eso es que captopril se le dio tratamiento con captopril ya le iba a preguntar pues pero bueno entonces el señor tiene una lesión renal aguda muy alta si llegó a recibir 350 miligramos de captopril diarios le harías biopsia renal pues sí no pues no la verdad la verdad no les haría decir si esto sería una indicación para biopsia renal si no me mejora yo creería que sí si me mejora yo creo que estaríamos como muy seguros de que pues no me cambiaría el diagnóstico al hacerle la biopsia renal en este caso pues tenemos los riñones bien o sea debería estar buenos para biopsiarlos porque no es tan chiquitos nada de eso pero no yo creo que no me cambiaría el tratamiento no me cambiaría sino que más bien voy a hacerle una búsqueda más exhaustiva de algunos otros síntomas de esclerodermia que pueda tener este paciente eso muy bien muy bien porque incluso puede ser más riesgoso hacerle una biopsia sería muy riesgoso en una crisis renal esclerodermica no estaría pues como la indicación si se la llegan a hacer porque ya ha pasado pues como los hallazgos típicos ¿cierto? y efectivamente este señor tenía esquistocitos era por la por la crisis hipertensiva ¿cierto? es importante definir que no toda anemia microangiopática es una microangiopatía trombótica ¿cierto? entonces es importante que tengas en cuenta eso es uno de los mensajes después de la charla y el caso el señor tenía esquistocitos era por por esa crisis hipertensiva tan grave que tenía y efectivamente el diagnóstico fue una crisis renal esclerodermica que mejoró con captopril el señor sigue en diálisis pues o siguió en diálisis realmente no tengo la información actual del paciente pero recuerda que algunos de ellos pueden salir de diálisis incluso un mes después 18 meses después por aquí está Camilo Cáceres pidiendo la palabra no sé cómo cómo dejarlo hablar o quieres decir algo más Oscar yo quería yo quería saber el paciente tenía alguna otra sintomatología al examen físico de esclerodermia no sé no era una una crisis renal esclerodérmica a esclerodermia o sea sin esclerodermia imagínate está difícil y lo que se le había en las lenguas eran las telangiectasias pues también era muy difícil no tenía esclerodermia no tenía telangiectasias en todo el cuerpo era la lengua pero sí solamente era un punto pues era un punto prácticamente ahí estaba un casazo sí entonces no sé cómo quién le puede dar la palabra a Camilo no sé cómo hacerlo creo que creo que la webinar de arroba ahorita fue la que nos dio la palabra ya ya lo puede hacer ya tiene el micrófono abierto ya puedo hablar sí sí ya listo no Oscar muy bien en el caso quería como hacer un par de apuntes el primero aprendas pues un poquito como de repasar bien la causa de los esquistocitos me pareció que en algún momento hablaste de autoinmunidad y pues mediada por anticuerpos y en este caso pues en el extendido no veríamos esquistocitos sino por ejemplo esferocitos saber que la fisiopatología de mediada por anticuerpos y de mediada por hemólicis microanquiopática es un poco diferente por eso los hallazgos siempre el diagnóstico diferencial tuvimos un caso similar en algún momento de esta paciente que tiene una crisis que tiene una lesión renal aguda cádigo 3 y que está francamente hipertensa y trombocitopénica además de la crisis renal es una hipertensión maligna cierto recordar también que 80 90% de las crisis renales son hipertensas pero entre el 10 y el 20% pueden ser normotensas entonces esa distinción a veces en la práctica clínica no es fácil entre una hipertensión maligna con microangiopatía y una crisis renal esclerodérmica entonces un tip que aprendimos pues con esos pacientes similares que les cuento es el control de la presión en la hipertensión maligna rápidamente cuando se controla la presión rápidamente mejora el recuento plaquetario y la función renal diferente a la crisis renal donde se puede tardar un poco más entonces ese es un tip que me parece chévere contar muchas gracias Camilo bueno no sé alguien más tiene algún aporte y el profe dice que nos inventamos un nuevo verbo siempre es importante tener eso profe la capacidad de ¿necesito algún otro aporte alguna otra cosa? bueno no Oscar muy bien muchas gracias entonces muchas gracias a todos por participar acá el doctor Jairo nos dice que un poquito el orden ¿cierto? el orden también es importante de la presentación del paciente así es y ah bueno aquí Alejo también nos dice que quiere hablar yo creo que tienes que levantar la mano Alejo para poderte dar la palabra listo ya hola 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 a todos ¿me escuchan? sí 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 te escuchamos Alejo hola 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 sí 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 te escuchamos Alejo sí bueno gracias no este era un nuevo formato de actividad profe Fernando gracias por dirigir el caso pues es un caso muy chévere muy ilustrativo la idea es que vayamos construyendo pues este o madurando esta actividad académica podemos no sé planear que participen varios profes mirar los casos y me parece me parece muy valiosos porque va guiando al residente en el razonamiento y bueno también no hubiese sido importante de pronto lo de las imágenes eso lo planeamos entonces para la próxima que hagamos miramos como tener ahí como las imagencitas para que todos la puedan ver y no pues me gustaría pues como como que nos sentáramos a hablar más adelante pues los profes y si quieren los residentes para que vayamos madurando esta actividad y de verdad quería darte las gracias a vos y a Oscar pues por hacer esta actividad y gracias Fernando de verdad por 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 dirigirla muy 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 chévere nos vamos Alejo gracias por el espacio el profesor Jairo quiere hablar así está si tengo audio ya cierto muy buena charla interesante creo que dentro del enfoque diagnóstico me llamo el pico por favor que busco donde tenga tanto ruido el enfoque diagnóstico implica un razonamiento clínico y una aproximación desde el pensamiento del paciente entonces sugiero que para la próxima oportunidad se trabaje con algo que se llama rutas de pensamiento en la cual el residente pues puede utilizar el jurístico que lo utilizó bastante pero pienso que la parte del enfoque analítico hay que trabajarla más y se le puede de pronto ante este tipo de actividades hacer algunos seminarios o charlas o resolución de problemas a través del razonamiento clínico ya estructurado el residente tiene algunos elementos más allá de la heurística para poder llegar al procedimiento diagnóstico pues es una sugerencia y el otro que les mencionaba son las cambas de diagnóstico de diagnóstico para los pacientes sin obstante me parece que Oscar hizo un trabajo muy bonito pero vamos a perfeccionar Alejo pienso que vamos a perfeccionarlo con un poquito más de literatura respecto a eso y trabajar con los R1 esa parte y sugiero la frase introductoria por ejemplo hombre con lesión real aguda y fiebre por ejemplo antes de hacer la actividad para que el residente se metan algunos elementos de que que es lo que va a buscar exactamente para que no se pierda como entre las ramas pero la actividad muy bien y Fercho siempre mi héroe un abrazo siempre en la distancia fíjate mucho dale profe muchas gracias a todos y no pues gracias profe porque por las por la retroalimentación realmente es una actividad que está pues apenas iniciando cierto entonces obviamente estamos abiertos a lo que a las sugerencias y a todo y muchas gracias a todos por la por la retroalimentación profe Fabián pregunta que si son las fotos del paciente si esa es la foto del esa es la foto del paciente entonces ahí se ven las lesiones sal y pimienta así es listo no entonces muchas gracias a todos por la participación muy amables y quedamos pues para las próximas reuniones que estén muy bien muchas gracias Oscar muchas gracias a todos